Lupillo protegido de producción. Le dan la victoria y el pase directo a la final de la casa de los famosos. Trampa descarada. Jimena lo admite en televisión. ¿Qué es lo que estará sucediendo? Fanáticos hacen huelga. Esos son los temas que estaremos tocando en este video. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Humanity Show, el canal que les habla de su reality favorito, La Casa de los Famosos en su nueva temporada. En este video vamos a estar hablando un poco al respecto sobre el juego del robo de la salvación más reciente, donde se vio un fraude descarado por parte de producción, debido a que antes de que terminara la gala, Jimena ya había dado como ganadora a Alana, diciendo Alana se quedó con la salvación. Es decir, ni siquiera había pasado como finalista cuando Jimena lo menciona. Por lo que vemos aquí, que ya estaba planeado quién iba a ganar la salvación en manos de quién iba a quedar y el motivo para proteger a Lupillo, debido a que Lupillo, él iba a ganar la galleta de la suerte. Él iba a ganar la galleta que le daba el beneficio de salvarse de esa nominación. Pero, abrió mal el botecito, movió mal y agarró la galleta equivocada y le tocó a Alana. Que aquí vemos entonces que Lupillo se molestó. Parecía que él sabía que la salvación de esa galleta era para él. Y el día de hoy vimos el fraude más descarado de la televisión, donde Lupillo va a ser salvado por Alana. Ahora, sea cual sea la decisión de Alana, van a salir enojados. Si salva Lupillo, Aleska se va a molestar con ella. Si salva Aleska, Lupillo se enoja. Si salva Geraldine, Lupillo y Aleska se enojan con ella. Por lo que pase lo que pase, Alana va a salir afectada. Y Lupillo va a salir ganando, ya que va a perder apoyo a Alana por la decisión que tome. Ahora, mucho se habla que a este paso continuaremos viendo muchos fraudes. Entre ellos, ver a Lupillo avanzar hasta la final, siendo salvado, eliminación tras eliminación que a él le toque. Es decir, producción ayudándolo de una u otra manera. El público no está feliz con esto. Se ha visto mucho comentario al respecto que reclaman de fraude. Y puede que veamos que empiecen hasta a hacer huelga al respecto, exigiendo que le quiten la salvación a Alana, debido a que sienten que es injusto que la haya ganado. ¿Ustedes qué es lo que opinan al respecto? ¿Va a haber fraude también más adelante con Lupillo? ¿Lo harán llegar hasta la final? ¿Qué es lo que va a estar sucediendo? Por un lado, vemos que ya es plan de Lupillo ser salvado. Geraldine y Aleska decían que si ellas ganaban, ellas se autosalvaban. Pero ahora que la salvación está en manos de Alana, ¿cuál será el resultado? ¿Ustedes a quién creen que va a salvar a Alana? ¿Le va a hacer caso a Lupillo y salvarlo a él? ¿O rechazará todo lo que Lupillo le pide y terminará salvando a su amiga Aleska? Déjenlo en los comentarios. Y bueno, amigos, de mi parte ha sido todo. No olviden dejar su like si les está gustando esta temporada de La Casa de los Famosos. Suscríbanse para seguir haciendo juntos esta historia. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video de este canal. Adiós. Lupillo protegido de producción. Le dan la victoria y el pase directo a la final de La Casa de los Famosos. Trampa descarada. Jimena lo admite en televisión. ¿Qué es lo que estará sucediendo? Fanáticos hacen huelga. Esos son los temas que estaremos tocando en este video. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a Humanity Show, el canal que les habla de su reality favorito, La Casa de los Famosos en su nueva temporada. En este video vamos a estar hablando un poco al respecto sobre el juego del robo de la salvación más reciente, donde se vio un fraude descarado por parte de producción, debido a que antes de que terminara la gala, Jimena ya había dado como ganadora a Alana, diciendo Alana se quedó con la salvación. Es decir, ni siquiera había pasado como finalista cuando Jimena lo menciona. Por lo que vemos aquí que ya estaba planeado quién iba a ganar la salvación en manos de quién iba a quedar y el motivo para proteger a Lupillo, debido a que Lupillo, él iba a ganar la galleta de la suerte. Él iba a ganar la galleta que le daba el beneficio de salvarse de esa nominación. Pero abrió mal el botecito, movió mal y agarró la galleta equivocada y le tocó a Alana, que aquí vemos entonces que Lupillo se molestó. Parecía que él sabía que la salvación de esa galleta era para él. Y el día de hoy vimos el fraude más descarado de la televisión, donde Lupillo va a ser salvado por Alana. Ahora, sea cual sea la decisión de Alana, van a salir enojados. Si salva Lupillo, Aleska se va a molestar con ella. Si salva Aleska, Lupillo se enoja. Si salva Geraldine, Lupillo y Aleska se enojan con ella. Por lo que pase lo que pase, Alana va a salir afectada y Lupillo va a salir ganando, ya que va a perder apoyo a Alana por la decisión que tome. Ahora, mucho se habla que a este paso continuaremos viendo muchos fraudes, entre ellos ver a Lupillo avanzar hasta la final, siendo salvado, eliminación tras eliminación, que a él le toque. Es decir, producción ayudándolo de una u otra manera. El público no está feliz con esto, se ha visto mucho comentario al respecto, que reclaman de fraude y puede que veamos que empiecen hasta a hacer huelga al respecto exigiendo que le quiten la salvación a Alana, debido a que sienten que es injusto que la haya ganado. ¿Ustedes qué es lo que opinan al respecto? ¿Va a haber fraude también más adelante con Lupillo? Lo harán llegar hasta la final. ¡Suscríbete al canal! ¡Úst youutt! ¡Ústagnóstico! ¡Úst